Muy buenas, bueno pues voy a hacer un pequeño vídeo contando novedades que tenemos aquí en el aviario. Bueno, principalmente quiero hablar en este vídeo de una cosa, del sistema de luces, ¿vale? Que tengo yo en el aviario. Mucha gente me ha preguntado, porque como yo tengo un aviario de interior que no tiene ningún tipo de iluminación externa, aquí no entra luz de ningún tipo del exterior, solamente la luz que yo le ponga. Bueno, pues me ha preguntado mucha gente sobre este programador que yo he enseñado en los últimos vídeos de Soslayo, ¿vale? Un poco así de refilón. Tengo un vídeo de este programador específico. Echadle un ojo, verlo ahí, porque tenéis en la zona de comentarios, no en la zona de comentarios, en la zona de descripción del vídeo viene el contacto de correo de la persona que me lo ha hecho. Pero vamos, este programador a mí me gusta porque no necesito el ordenador para poderlo programar y yo antes tenía este, ¿vale? Que también es válido, lo que pasa es que para mí este es mucho mejor por las funcionalidades que cuento en ese vídeo y sobre todo, sobre todo, porque no necesito ordenador. Ahora bien, en cuanto a la iluminación que yo tengo ya en cuanto a bombillas o demás, bueno, yo tengo aquí la iluminación de la habitación donde yo tengo los pájaros, que es la iluminación de la habitación normal de toda la habitación. Mirad, yo voy aquí y tengo esa iluminación, pero esa no la tengo enchufada todo el día, solo la tengo cuando estoy aquí y a veces cuando grabo vídeo, que ahora ya no es necesario, porque con la iluminación que tengo, que lo tengo al 100%, pues es más que de sobra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Bueno, yo tengo tiras de LED. Estas tiras de LED yo las puse el año pasado y las voy a aprovechar también este año. A mí no se me ensucian demasiado porque están encima de las jaulas, ¿vale? Aunque son un poco guarretes los pájaros, ya lo sabéis, pero yo las veo bastante bien todavía, así que es cierto que pueden tener, bueno, pues acumulación, un poco del polvo, ponerse un poquito amarillentas, pero yo pienso que la iluminación o el fotoperiodo para los pájaros más bien es las horas de luz y no tanto el espectro de la luz, en mi opinión, para forzar el celo. Para forzar el celo estoy hablando, no lo que les venga bien o les venga mal en cuanto a salud. Yo me refiero a, para forzar el celo, ellos lo que necesitan es ver que hay más horas de luz y también ver que tienen más variedad de alimentos de lo habitual. Esas dos cosas para mí son imprescindibles. Ahora, que le queréis poner a los machos vitamina E, como he hecho yo, pues es un más a más. Ortiga, si no tenéis vitamina E, yo este año he conseguido vitamina E, pues perfecto. Si no hubiese conseguido, pues hubiese puesto ortiga, ¿vale? Ortiga también viene muy bien. Cualquier cosa que tenga vitamina E o selenio les ayuda a encelar. Ahora, si tú das vitamina E, estos cabrones juegan con los imanes y me los picotean. Si tú das vitamina E y selenio o bien le das ortiga y resulta que luego les pones de horas de luz ocho, no se te van a encelar, ¿eh? O sea, que eso es importante. Y luego, bueno, pues la vitamina lo que les hace es ayudarles a que junto con el fotoperiodo más largo del número de horas, pues ellos entren en celo, ¿vale? Se les activa una segregación de una enzima en el cerebro, por lo visto, ¿vale? Eso es lo que yo he leído y entonces los pájaros entran en celo. Mirad, ahora mismo yo tengo doce horas y media. Ahora sí enfoca, doce horas y media. Bueno, yo ya hay hembras que las veo bastante enceladas. Machos, por supuesto, yo creo que también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el otro día, ayer, a última hora de la tarde, vi una hembra ya por segunda vez metida en el nido. En el nido no, perdón. En esto. A ver. En estos comederos. Entonces yo ya sospeché que estaba bastante encelada. La cogí y está bastante. Que luego a lo mejor no termina poniendo. Pero bueno, la acabo de meter ya con su macho y le he colocado el nido. Sé que es un poco pronto, pero tampoco quiero que me tire una apuesta. Porque, de hecho, esta pareja me gusta mucho. He apostado por gastar esta hembra, que es una de mis favoritas, con este macho, por sacarle algo. Esperemos a ver si lo logro. Este macho, como veis, ese aleteo que tiene en las alas, que está bastante encelado. Vamos a ver si cuadran bien esa pareja. Ahora le voy a poner el pelo. Y veremos a ver. Le acabo de poner el nido, ¿eh? Y veremos a ver. Bueno, pues ya me he desviado. Lo que estaba hablando yo es de la iluminación que tengo. Yo tengo esos LED. Cada dos o tres años los cambiaré. ¿Vale? Luego tengo también los LED de luna, que están ahí arriba. ¿Vale? Esos LED de luna lo que hacen es que se apagan. Perdón. Se encienden por la noche cuando se empiezan a apagar las luces de día. Todo eso lo genera este programador. Él solo es el que va mandando a las luces de día que se apaguen y que se enciendan las luces de luna. ¿Vale? Bueno. Javi, por ejemplo. Mi compañero Javi, que está a vueltas con los LED. Él no quiere poner LED de estos porque dice que se le manchan bastante. Y eso es verdad. Y él prefiere poner unas placas aquí. Unas placas de iluminación normal. Planchas grandes de iluminación. De techo. Y ya está. Como todo en esta vida, para mí, tiene ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja tiene tener las luces ahí arriba? Las limpias en un momento y ya está. Y las aprovechas. Y se ensucian mucho menos que tener los LED en este entramado de alambres de las jaulas. Porque siempre se van a ensuciar más. Están más próximos a los pájaros. Esa es la ventaja que tienen las luces de techo. Con respecto a las luces de LED en las propias jaulas. ¿Desventaja para mí? La iluminación. La iluminación. ¿Vale? Claro. No es lo mismo tener una luz en el techo. Que no iluminaría igual, sobre todo a las jaulas de abajo, que cada jaula tenga su propia luz. ¿Vale? Ahora, que a mí me dice alguien. Yo lo que quiero son las luces de techo para cuando yo llegue a encender el aviario. Y no solo para eso, sino para que las luces de techo se enciendan antes de que amanezca y permanezcan encendidas más tiempo después de anochecer. O sea, alargar el día natural. O sea, alargar el día natural y la noche natural. La luz artificial simplemente la van a usar la luz artificial simplemente la van a utilizar para alargar un poco más el día, tanto por delante como por detrás. Yo en mi caso, no. Si yo les pongo solamente luz en el techo y me baso en luz en el techo, las jaulas a partir de la tercera fila para abajo van a estar mucho menos iluminadas. Y para mí sí que eso es un trastorno. Porque no estarán iluminadas poco durante unas horas, sino todo el periodo estarán iluminadas de la misma manera. Entonces, eso para mí es un problema. ¿Vale? Por eso yo me decanto más por este tipo de iluminación. ¿Vale? Ahora, yo estoy en el caso que he comentado de Javi. Y quiero simplemente poner la luz en el techo para alargar el día y la noche. El resto de la luz que entre por la ventana. Vale, tened en cuenta en ese caso que las luces que podéis comprar en cualquier comercio son luces que se alimentan por la luz de la casa. O sea, la corriente de las casas, sabéis que es corriente alterna y que tiene una tensión de 220-230 voltios. ¿Vale? En alterna. ¿Qué sucede? Pues que los... Madre mía, ¿cómo están? No me dejan ni hablar. ¿Qué sucede? Que los controladores de LED, por ejemplo, este o este, funcionan primero a tensión continua y segundo en un rango de tensión continua que no tiene nada que ver con los 220-230 de la tensión a la que funcionan las luces convencionales que podemos comprar en cualquier tipo de almacén. Tipo Leroy Merlin o lo que sea, ¿vale? Fijaos, en este de aquí, que tengo la leyenda a mano... Me da un miedo estos cables que están por aquí, ahora los voy a poner con cinta. Mirad. ¿Veis? A ver si lo apreciáis. Dos, perdón, 12 voltios, 24 voltios. Claro, es un rango de tensión, 12 voltios, 24 voltios, bastante más bajo que los 230 a los que nos llega la tensión en una casa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros podemos conectar las tiras de LED directamente a cualquiera de estos dos programadores, pero no podemos conectar cualquier luz que compremos, por ejemplo, yo esto, esta luz, no la puedo conectar directamente con un cable positivo y negativo aquí, ni de coña. ¿Por qué? Porque esta está esperando recibir la corriente de la casa, que es corriente en alterna, a una tensión muy alta y, sin embargo, aquí estamos hablando de una tensión baja y en continua, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que le he comentado a Javi? Esto todo, por supuesto, no es que yo sea un investigador del tema, ¿vale? Me lo han informado, lo he leído y me lo han contado también. Esto funciona así, ¿vale? Entonces yo os lo transmito simplemente por si tenéis curiosidad. Ahora, ¿qué habría que hacer? A estas bombillas o a estos cacharros, ¿vale? Lo que hay que hacer es sacarles la fuente de tensión que tienen dentro. Algunos lo tienen más sencillo para sacar la fuente de tensión y otros más complejo, ¿vale? Pero yo me he encontrado con Don Line, que es como se llaman estos tipos de bombillas, a los que tú le sacas un cacharro negro que tiene y es la fuente de tensión. ¿Esa fuente de tensión qué hace? Joder, macho, es imposible, ¿eh? Bueno, esa fuente de tensión lo que hace es que me transforma los 2,30 en alterna que entran de la casa a 12 voltios en continua, que es lo que necesitan estos en realidad. Porque sabéis que estas bombillas de hoy en día, sabéis cómo son, ¿no? Bombillas LED, ¿vale? Son bombillas la mayoría LED. No confundir con las otras que hay de bajo consumo, no, son bombillas LED. ¿Eso qué quiere decir? Que por dentro llevan LED, al igual que estas tiras. O sea, su manera natural de alimentación son 12 voltios. ¿Qué hacen los fabricantes para que se puedan poner directamente en una casa? Les meten una fuente de alimentación que les transforma esos 12 voltios que ellos en teoría van a recibir en los 2,30 que tienen que recibir en realidad al conectarlo a la electricidad de la casa, ¿vale? Porque, vamos, que lo que tenemos que hacer no es añadir, es quitar un dispositivo que tienen. Ahora, para mí eso es complicado, ya sabéis. Yo en esas cosas de manitas no me voy a meter. Prefiero, en cierta manera, comprar lo hecho y para eso tengo los LED. Además que a mí no me va bien, pero que si queréis lo podéis hacer. Luego, otra cosa más. Yo todo lo que tiene que ver con tiras de LED o luz de luna o cosas así, lo compro en una empresa que se llama House Ticap o algo así, ¿vale? Punto com, lo podéis buscar, ¿vale? Porque tiene bastantes cosas de iluminación y merece la pena que le echéis un ojo, ¿vale? Y bueno, pues quería comentar más que nada un poco eso, lo que es el tema de la iluminación que bastante gente me lo ha preguntado. En cuanto al chaval de las úlceras, aquí le tenemos. ¿Veis cómo se acostumbra luego a posar con esas calzas? Y se bandea bastante bien. Bueno, vamos a ver si mejora. Yo sabéis que lo voy comentando en vídeos para que veáis la evolución, ¿vale? Y nada, en cuanto a la cría, pues esto está ya a punto de empezar. De hecho, esa pareja la voy a poner ahora el pelo a ver qué leches hace. No creo que haga todavía nada. Pero bueno, es que tampoco quiero desperdiciar esa hembra porque no la quiero sacar más de dos puestas. Esa hembra ya es... Me parece que este es su cuarto año que he criado con ella y es muy buena hembra y, bueno, si la podemos aguantar otro año más el que viene, mejor. Bueno, pues mirad, me quedan 11 días para empezar a poner las parejas. Pero ya os he dicho este año, no creo que ponga a todas las parejas a la vez, ¿eh? Va a haber parejas que yo no las voy a poner directamente a la vez que todas, ¿vale? Porque las veo a lo mejor más flojas y no lo voy a hacer, ¿vale? En general, no va a ser problema de los machos, va a ser problema más bien de las hembras, ¿vale? Así que nada, compañeros. Bueno, pues ahí os dejo ya el episodio de vídeo que ya van por 13 minutos y pico. Os he braseado con las luces, pero creo que era necesario. Y por cierto, el fin de semana que viene haré el sorteo de dos diamantes de gul. Confirmado que ese macho es pareja de esa hembra porque está metido en el nido. Y mirad lo que me he encontrado, tengo otra apuesta. Esta vez la apuesta es de la hembra de pecho negro. Y bueno, haré el sorteo igualmente, ¿vale? Mira cómo ha hecho el nido y todo. Haré el sorteo igualmente. Que veo que los huevos están pisados, hablo con la persona a la que le voy a mandar esto. O que va a venir aquí a por ellos. Y le digo que espere a que salgan los pichones, que es que salen y están pisados. Y luego ya se los doy, ¿vale? Y los pichones los pillaremos de aquella manera, como podemos hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues aquí os dejo ya. Venga, un saludo. Adiós.